Voy a crear un canto Y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Así perseguí a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin causa Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguí a la felicidad Y así perseguí a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpia en nuestro viento Voy a crear un trato para poder exigir Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no acueste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el río no lleve sonrella de flores y el mal sonar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací, yo no nací sin causa Yo no nací, yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir A la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Es un derecho de nacimiento Y a los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento La 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 Si no la pido es porque estoy, estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo